Hola chicos y chicas, soy Kodrenzo y bueno chicos, como hoy estamos viendo en la pantalla, bueno, estáis viendo vosotros, vale, estamos en Twitter y es que como también veis en el título, habéis visto en el título, vale, vamos a hablar de los remakes de Pokémon Diamante y Perla, vale, porque está a punto de confirmarse totalmente, vale, de que va a haber remakes, aunque obviamente iba a haber sí o sí, porque es que tiene que haber un remake, vale, de esos dos juegos, son una maravilla, bueno y como todo el mundo dice, pues es que vamos, tiene unas fantásticas músicas en el juego, pero bueno, vamos a ir al Twitter de Pokémon, vale, porque es que lo habían confirmado ayer, solo, bueno, ayer o antes de ayer, no sé muy bien, vale, pero vamos a ir al tweet, vale, que es el último, creo que era el último, vale, bueno, que se ha confirmado el remake, porque vamos, ahí pone lo típico que hace Nintendo, vale, antes de poner un juego de Pokémon o lo que sea, vale, que van al Twitter, y después ponen como una, como que da señales, vale, de que van a mandar unos remakes o un videojuego como tal, la octava generación, bueno, con el Spadies Q2 hicieron lo mismo y con el Sol y Luna también, pero mirad aquí, vamos, ponen aquí la imagen, una gif, vale, de las intros de Pokémon Diamante y Perla, y bueno, y aquí, en este tweet, como viene en inglés, pues muchos no sabréis como traducirlo, vale, así que vamos a traducir con un tweet, y bueno, y yo leeré la traducción, porque si no, aquí no veo, pero bueno, yo sé inglés, eh, bueno, aquí, como estamos leyendo, vale, en este tweet, que ha traducido ahora el Twitter o Google, vale, bueno, pone aquí Google, pone, confirmado, los entrenadores norteamericanos visitaron por primera vez la región de Sino cuando Pokémon Diamante y Pokémon Perla se lanzaron este día en 2017, el 21 de abril de 2007, fue mandado en Norteamérica el Pokémon Diamante y Perla, y por qué hacen esta cosa, ¿no?, porque, vamos, con, eh, con los otros juegos no lo han hecho, encima, hace 13 años, que vaya, ¿sabéis? que bueno, que, vamos, si no lo han hecho en el décimo aniversario, ¿por qué lo hacen en el terciavo, vale?, cuando ya han pasado 13 años, pues bueno, esto es porque obviamente van a sacar en 2021, seguramente, ¿vale?, yo lo digo aquí, y bueno, es que lo digo y lo digo todo, seguramente que lo sacarán en 2021, ¿y por qué?, pues por eso, y bueno, que, vamos, lo que confirma totalmente de que va a haber un remake de Pokémon Diamante y Perla, es que pone, obviamente, confirmé, y después pone, si no, ¿vale?, a ver, donde lo ponía aquí, la región de si no, ¿vale?, y aquí sale, obviamente, Pokémon Diamante y Pokémon Perla, porque eso es de lo que se trata, eh, el tuit este, y bueno, y aquí, lo que pone es acá abajo, de preferiste probar la fuerza de tus Pokémon en la torre, bueno, esto es solo una pregunta, para que, pues, el tuit, o lo que sea, las posiciones, o cosas así, ¿vale?, lo típico que hacen, que te piden ahí que interactúes con el tuit para eso, pero nada, chicos, que quedas confirmado por ahora, de que va a haber remakes de Pokémon Diamante y Perla, y recordad suscribiros, porque a ti vamos a dar noticias, en este canal va a haber, bueno, cuando saquen algo, ¿vale?, de Pokémon Diamante y Perla, de los remakes, o una referencia a algo así, obviamente lo voy a traer al canal, aunque yo normalmente no soy de ese tipo de personas que traen como lo que está como en tendencia, entre comillas, ¿vale?, de si, yo que sé, lo nuevo y todo eso, cuando sacan nuevos Pokémon o el nuevo DLC, se habla sobre ello, yo normalmente no soy así, pero bueno, como Pokémon Diamante y Perla, es también una de mis generaciones favoritas, ¿vale?, aunque la primera, como ya sabréis algunos, es la de Joen, la tercera generación, porque he dicho en anteriores vídeos, pero bueno, como es una de mis favoritas, ¿vale?, está el sino, pues bueno, pues, obviamente traeré al canal, pues eso, todas las noticias, así que podéis iros suscribiendo, porque aquí vamos a relatar todo lo que pongan, ¿vale?, sobre el Pokémon Diamante y Perla y los remakes, y bueno, yo espero que, obviamente, os habrá interesado un montón, porque es que esto, ¿quién lo ha sacado?, yo no sé si lo habrán sacado todavía, si habrán hecho un vídeo sobre esto, ¿vale?, en Youtube, pero bueno, yo lo hago, y bueno, yo informo ahí, pues, a los que estén interesados en entrar al vídeo y todas esas cosas, porque es que, vamos, esto es, uff, bueno chicos, nada, yo me despido aquí, suscribiros, denle el like, y recordad, suscribiros, denle el like, bueno, ya lo he dicho yo, antes, nada, y nos vemos en un siguiente vídeo, adiós.